Tengo el grandísimo placer de presentar a la doctora Betania Martínez, presidenta de la Asociación del Dolor, directora de la primera unidad del dolor del país, que tiene que ver con dolores que afectan a la población femenina, sobre todo, se dice, la parte pélvica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por permitirme estar en matinal. ¿Qué tan complicada es en el escenario femenino esto del dolor? ¿Es una industria o...? ¿Desde el punto de vista de la cantidad o es ocasionar? No. En circunstancias especiales. El dolor en la parte femenina es muy incómodo, porque estamos hablando de la jefa del hogar. Si mamá está enferma, la casa entera va a estar incómoda. Inclusive, eso puede trastornar lo que es hasta en la parte laboral. Ausencias masivas cuando tenemos una mujer con dolor pélvico crónico no resuelve. Eso evidentemente causa lo que es la abstinencia en lo que es la parte laboral. Bueno, esta institución, esto es una asociación del dolor. O sea, todos, el órgano humano, el cuerpo humano, tiene diferentes... Usted puede dar dolor del pie, dolor del hundeo, dolor de las rodillas, dolor... O sea, ¿hacia qué está dirigido? ¿Qué... si son médicos o... explícanos más o menos para tener una idea. La Asociación Dominicana para el Estudio, Tratamiento de Dolor y los Cuidados Paliativos es una asociación que congrega a los médicos que han tenido la oportunidad de especializarse en esa modalidad de la medicina. Aquí estamos en el país alrededor de 32 médicos con especialidad que hasta este año no se hacía la especialidad dentro del país. Hemos tenido que ir avanzando en cuanto a la parte médica como es natural y la enfermedad llamada dolor es una de las especialidades que debe de contener la oportunidad de brindarse en nuestro país. Evidentemente, cuando tú tienes un grupo, tú tienes que congregarlo bajo lineamientos no solamente nacionales, sino internacionales, donde tú practicas evidentemente las mejores técnicas bibliográficas y de las evidencias científicas. Y la República Dominicana formó el capítulo dominicano de la IASP. La IASP es la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor quien es el organismo internacional que demanda todas las prácticas a nivel de la Organización Mundial de la Salud y del mundo entero lo que es dolor. En el caso dominicano, doctora, ¿han hecho ustedes algún levantamiento, algunos estudios para ver cuál es el impacto que tiene a nivel general? Estamos desde el año 2011. Y sobre todo para plantear posibles soluciones o alivios. Estamos desde el 2011 haciendo planteamientos. Inclusive, una de las primeras acciones que nosotros tomamos fue entregar el Plan Nacional de los Cuidados Paliativos en la República Dominicana porque es un asunto de salud pública y es un asunto de seguridad de los pacientes a nivel de lo que es la seguridad social. Todo el mundo va a tener dolor como síntoma. Yo tengo una apendicitis y tengo dolor. Yo tengo una artrosis y tengo dolor. Pero el dolor ya por sí es una enfermedad. Y como enfermedad catalogada 2019 debe de tratarse. Hemos conversado en momentos variados con la Cesarril y hemos puesto los protocolos de manejo de dolor para cada una de las patologías y ellos nos han recibido con mucho agrado. Frente al Consejo Nacional de la Seguridad Social, pues también hemos tenido cierto tipo de acercamiento, pero hay alguna resistencia, digamos, en algunas administradoras de riesgo de salud en aceptar lo que es... En que es un factor que hay que atender desde el punto de vista de la seguridad social. Claro. O sea, que no reciben, no quieren recibir o dar servicio a los pacientes que van donde, por ejemplo, un médico del dolor, asumir como que eso es parte de los servicios de salud. Eso es correcto. Ahí vamos ya ahora, en mi parte como presidenta de la Asociación Dominicana de Dolor, pues evidentemente hemos tenido muchos acercamientos con las administradoras para que podamos tener un acuerdo. Sin embargo, tenemos dos administradoras que están brindando cuidados paliativos con personas que la Asociación Dominicana de Dolor desconoce. Y es algo que ya... Es decir, médicos que no son parte de esa red, digamos, de especialistas. Eso es correcto. A ver, pero... Eso es correcto. Doctora, pero para cerrar este aspecto, la seguridad social la tienen en discusión. Y hay situaciones en las que institucionalmente no se cubre, por ejemplo, esta especialidad sobre el dolor y la otra ahora es el tema de las enfermedades mentales y las deficiencias mentales. Usted está negociando, ha estado conversando con los negociadores o con lo que están discutiendo en estas reformas para que estos aspectos se incluyan dentro de las normas y que no quede en interpretación de la estructura de la seguridad social de si atiendo o no atiendo. Claro, hemos sido partícipes de reuniones, incluyendo desde la Cámara de Senadores y de Diputados, cuando se estaba discutiendo lo que era el cambio de la ley de la seguridad social. Porque evidentemente hay pacientes oncológicos, hay pacientes con enfermedades crónicas que requieren de atenciones, de manejo. En el oncológico y el INCAR tienen unidad de cuidados paliativos, o sea que no es una cosa desconocida que exista atención para ese tipo de pacientes. Entonces, nosotros a veces nos sentimos un poquito confundidos porque ellos saben que existe, ellos saben que tienen que darla porque no la aplican. Entonces, es un asunto de voluntad final de sentarse con aquel que dice que es la Cisarril, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, eso debe estar incluido, aunque ya hay algunos tópicos de lo que es el manejo del dolor, incluido porque esto es una especialidad médica. Entonces, si la reguladora, que es el Ministerio de Salud Pública, tiene ya por habilitación un registro donde dice estamos habilitando para medicina del dolor y los cuidados paliativos, es porque existe. Eso no es un desconocimiento. Lo que pasa es que hay que utilizar órganos como esto, como el matinal, para poder informar que es posible. Porque todavía hay algo como que no entiendo, y se lo digo muy honestamente. Se supone que una persona que tiene algún dolor, si va a alguna emergencia, va a ser atendido. Es correcto. Es así ola. Es correcto, debe de atenderse en emergencia. ¿Y se le niega esa atención? Eso no es así, eso no es lo que hemos dicho. Todo aquel que va a una emergencia es atendido por cualquier enfermedad con la que llega. Y regularmente el primer síntoma con que llega a una emergencia es... Es con dolor. Tengo dolor. Claro. Entonces, siempre se atiende, algo le duele. Por alguna razón, salió de su zona de confort y fue a la emergencia. Entonces, evidentemente tuvo una intensidad o ha tenido una periosidad, un periodo muy consecutivo, teniendo eso, que lo tiene inconforme, que merma con su calidad de vida y ha tenido que desplazarse evidentemente. O sea, que le duele la cabeza constantemente. Y se supone... Va a la emergencia y es medicado. Ahora, el dolor crónico, los cuidados paliativos, que eso es la subespecialidad, a eso que nosotros nos referimos y por eso estamos aquí. Bueno, y usted plantea un tema interesante. La ausencia laboral implica incluso una pérdida económica desde el punto de vista de la economía. Claro. Y eso es una de las cosas que las empresas deben de ventilar. Y nosotros, precisamente, en el tenor de lo que somos presidentes de la Asociación Dominicana de Dolor, en unas próximas semanas estaremos hablando con la Cámara de Comercio, hablando de dolor en la empresa, cómo manejarlo, cómo ayudarlo con la medicina ocupacional porque llegan hasta un límite. Ahora estamos aquí los médicos especializados en manejo del dolor y podemos ayudar, no solamente a que no haya ausentismo laboral, sino a que el empleado tenga una mejor calidad de vida y que pueda brindar un mejor servicio dentro de la misma empresa. Señora, dentro del mismo colegio médico, ¿se les reconoce a ustedes como una especialidad y se les da el apoyo en esta lucha? Porque en esto siempre estar solo es un problema. Estamos en ese planteamiento. Estamos hace cinco meses, más de un año, esperando esta respuesta de nuestro colegio médico para ser incluidos, evidentemente, como sociedad especializada. Solamente estamos esperando que seamos llamados porque ya hemos depositado todos nuestros avales, todo lo que incluye nuestro ingreso como sociedad especializada dentro del colegio médico. El colegio médico dominicano está en un pleito constante con las ARS, precisamente porque primero que pagan poco o lo que pagan lo pagan con un tiempo no prudente y sería bueno que ustedes formaran parte de ese paquete de discusiones que tiene el colegio con el sector de seguridad social para que puedan ser sostenibles, para que puedan crecer, para que puedan mantenerse en su lucha. O sea, yo desconocía que existía esa asociación de dolor. O sea, dolor, porque me duele el estómago, bueno, voy donde un gastroenterólogo. Me duele la cabeza, bueno, pues voy en un especialista. Pero en cuanto a esa área de médica, desconocía que había una especialidad sobre el dolor. Eso es correcto. Y hay una palabra que usted utilizó de pleito. Yo creo que es el organismo, el colegio médico, que se encarga de crear un ambiente donde haya un diálogo entre las partes que realmente están involucradas en dar un servicio. Y evidentemente nosotros tenemos ese diálogo abierto. Y evidentemente sin esa inclusión. Es como el caso de Andeclip. En mi caso que tengo una institución a nivel nacional donde estamos brindando servicios. Esas son las clínicas privadas. Exactamente. Están en todas las clínicas privadas especializadas ahí. Ahí vamos a ese proceso. Nosotros hemos tenido ya una reunión previa con Andeclip. Porque entendemos que deben de reconocerse dentro de las instituciones clínicas el servicio de la medicina del dolor. En todos los países del mundo existe la medicina del dolor. Y aquí ha habido un poquito de... Doctora, de desidia. Bueno, de resistencia. Doctora, esto se lo quiero preguntar como... Si fuese una curiosidad, quizás para las personas que nos están escuchando. Si bueno, me duele la cabeza, me duele, porque tengo la presión alta. Me duele el estómago, a lo mejor tengo una úlcera, que se yo, alguna cosa. Una meba. Alguien me cayó mal, una meba. Tengo un cáncer, tengo dolor. Voy a menstruar, voy a menstruar y soy mujer y tengo dolor. Doctora, cuando el paciente, incluso hasta lo hipocondríaco, ¿verdad? Lo que le duele, sin dolerle nada, sino que es mental, van a manos de ustedes directamente para tratar un tema que puede ser la consecuencia de algo que tengo que me duele. Hay un factor en la medicina que se llama multidisciplinario. Cuando tú tienes una especialidad que maneja la enfermedad, debe de sanar el dolor, el síntoma. Ah, empecé con una colitis o un dolor en el colon o tengo una enfermedad viral, pues inmediatamente el especialista acude a la enfermedad y debe de resolverse. Cuando ya pasa de resolverse esa situación y aún no se resuelve, estamos frente al dolor crónico después de los 3 a 6 meses. Entonces debe de ser referido a una unidad de dolor. Hay un asunto que se llama referencia y contrarreferencia. El paciente puede venir donde nosotros y nosotros podemos diagnosticar, tú necesitas un gastroenterólogo o tú necesitas un neurólogo. Ustedes refieren al paciente, a un especialista que pueda... Claro, porque podemos diagnosticar frente a una enfermedad real que es la que está causando el daño a la información del dolor. Y evidentemente debe de ser compartida. Tú resuelves la enfermedad, yo te resuelvo el síntoma que es el dolor. Bueno, doctora Betania Martínez, muchísimas gracias. Despedimos a Betania Martínez, quien es presidenta de la Asociación del Dolor y también directora de la primera unidad del dolor en el país. Gracias, las puertas siempre estarán abiertas. Ustedes continúen disfrutando de nuestra programación, que tenemos más contenido. Gracias, las puertas siempre están abiertas.